Ángela Aguilar hace berrinche y se baja del escenario, así como lo escuchas, o al menos esta es la nueva polémica que está protagonizando la joven Ángela Aguilar, quien aseguran se mostró bastante molesta después de vivir un incómodo momento en uno de sus recientes conciertos, donde dándolo todo le pidió al público corearan parte de su canción, pero lejos de hacerlo tan solo se escuchó el silencio, por lo que después Ángela prefirió bajarse del escenario. En el video compartido en las redes sociales se alcanza ver a la cantante interpretando el tema que agonía para después compartir el micrófono con el público, pidiéndoles que interpreten el tema puesto que se lo saben, sin embargo nadie hizo nada, lo que molestó a la hija de Pepe Aguilar y sin poder disimularlo, bajó del escenario. La reacción en línea no se hizo esperar y mientras que los fans de la cantante aseguran que el video está siendo sacado de contexto, la verdad es que la mayoría de ellos han escrito frases como la soberbia se paga, si viviera don Antonio Aguilar no le gustaría, alguien más comentó, bravo, le dieron una buena lección, aunque habría sido mejor que no asistir a nadie. Por último alguien comentó, el pueblo los apoya pero también el pueblo los quita así de simple, pero tú, ¿qué opinas al respecto?